hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de halo 2 y pues seguimos a mi modo de ver estamos en infección en elevación vamos a buscar unos muchachos para darle cariño y amor con la espada filosa ay 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 no no alcance así que vamos a intentarlo otra vez intentémoslo de nuevo estar por acá mírelo uy 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 pero necesitamos más los zombies funcionan en la medida que vaya más gente miralo allá allá va el muchacho allá va otro muchacho que lindo me acaba de disparar hoy así podemos quedarle por la espalda no acá no hay espacio ay no coger esto por acá mira los hayas escondidos intentando protegerse uno al otro ah es que hay un espacio grande y como llegaron allá no tengo ni idea esto quería dispararles desde allá esto quería dispararles desde allá esto quería dispararles desde allá porque está en una zona como decirle una zona donde no se puede llegar pero como llegaron hasta allá buena pregunta la idea es ir varios sino no podemos hacer nada la idea es ir varios sino no podemos hacer nada a ver si se acercan a ver si se acercan ya soy guanana no 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 ay no es que es complicadísimo y moverse sin caerse sin caerse y no hay manera de dispararles sin 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 caerse cambio de equipo ahí están allá todos uy qué interesante un coco un minuto un minuto espero que hay algo raro ajá se me está disparando sin ni siquiera verme así que ajá quedan 30 segundos 30 segundos vamos a ver a mírelo allá qué belleza quedan 10 segundos ay no pero está ahí está ahí está ahí estamos perdiendo estos están jugando a las espaditas no 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 estamos perdiendo así que vamos a buscar otro tipo de partida en esta ocasión ya lo tenía pensado así podemos ah en un arte territorios oh qué bien será interesante jugar fiesta hace rato que no subo jugar fiesta sinceramente vamos a mirar sí obviamente jugar fiesta oh ya ya hay jugar fiesta casi no lo juego territorios precipitación captura la bandera vamos a mirar cómo nos va a caer acá que ya era hora que jugáramos captura la bandera vamos a ver vamos a ver ah ya ya sabía que me iban es que no me di cuenta que yo era el azul dónde están dónde están yo iría por la roja ya aunque el único problema que le veo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver listo listo solucionado el tema de la bandera ahí por la bandera ahí está la bandera roja allá arriba muy bien no sé cuánto estamos uy The Vakim Skyrim vamos vamos dónde está dónde están dónde están dónde están esperemos que vamos a tener acceso a la famosa bandera roja que está allá y hay uno que está a punto ay 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 está bastante reñida por lo que veo Mangualen que la anterior si está como aburridora en qué sentido en qué ay ya me quedé atascado acá listo vamos a ver está bastante vigilada pero vamos a intentar lo de nuevo oh interesante un tanque que se puede llegar a caer o alguien lo puede empujar no me puedes pachurrar así que jejeje jejejeje vamos a ver donde esta donde esta la bandera es que hay mucho desorden por lo que veo vamos a ver no me importa si alguien me ayuda sería genial me ayudan o no me ayudan no, no me ayudan listo ah no, he volvido la bandera que bien que bien que chévere chévere acabamos de perder la partida acabamos de perder la bandera tenaz pero bueno eh otra partida si 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 a ver este si no me gusta demasiado en coagulación territorios vamos a ver bueno territorios es chévere siempre y cuando pues hay bastante movimiento siempre y cuando nos vayamos por el pues toda cantidad de y por qué no sabe por qué me hace spawn en el equipo rojo digo yo no sé uy uy necesitamos un tanque y somos poquitos ganado la delantera territorio controlado territorio controlado territorio controlado perdido la delantera tenemos posibilidades si pero la cuestión rica en que tenemos que arriesgarnos bastante para conseguir cada una de las banderas que nos quedan acá nena ay no nos quedamos solos solos solitos y me y me spawnean solos ay no como que coge por un sol lado que sin munición todas las bases son rojas ahora que belleza me radica aquí acá estamos vamos a volver de todas maneras vamos ay dios dios que pasa que pasa que pasa acá necesitamos 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 ay no empieza el chino vamos vamos ay no puede ser me atropellaron y donde está donde está donde está el equipo donde está el equipo vamos ah si que pasó con el territorio de nosotros oh yo 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 recárgate 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 listo corre 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 uy nimos nimos así que vamos a intentar es controlar el territorio de este no vamos 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 ay no no lo puedo ver complicado dispararle vamos a ver van a ganar rápidamente si cambio de equipo o no 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 Aguanta, aguanta Ah, por Dios, que pasa que no pueda ni tomar una sola bandera ¿Ahí alguien ahí? Franco tirador al otro lado, carego yo Sí, efectivamente Uy, lo dices A ver si podemos Eso me va a hacer Da un poquito de daño A estos Territorio controlado Uy no No hubiera aguantado mucho Pero bueno Tema de territorios Pero este territorio Está más complicado Que otros territorios Que he visto antes Uy 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 Si Que están atropellando A esta siniestra Hola Como estas No Necesitaba acercarme Un poquito Para destruir ese tanque Yo me iría por el vehículo Pero ya Uy no Para ganar Si Efectivamente 21 minutos Para ganar Ajá 30 segundos Para ganar 10 segundos Para ganar Ay no Ay si no Up 9 segundos Y 20 segundos ¡Suscríbete!